Salud por las que me han Y las que no me han amado Que Dios me las bendiga y esté siempre de su lado Mientras yo sigo siendo el mismo enamorado Que pocas han querido Y muchas despreciado Por las que me han brindado tantos divinos momentos Por las que me han tomado como un simple pasatiempo Por las que me han herido el alma y sentimientos Por las que me han querido Ay sin querer queriendo Salud por las que me han hecho bajar un montón de estrellas También por las que me han dicho tantas mentiritas bellas No te me acabes botella Todavía me queda llanto Y sé te brindar por ellas las que me han Gustado tanto Salud por esos amores Que llegan para irse Y por los que se van para quedarse Y échese pa' acá Y échese pa' acá mis distintos Ánimo compa ver Salud por las que me han hecho bajar un montón de estrellas También por las que me han hecho tantas mentiritas bellas No te me acabes botella Todavía me queda llanto Y sé te brindar por ellas las que me han Gustado tanto Salud por las que me han Y las que me han Y las que me han Y las que me han Amado